Hola amigos bienvenidos una vez más en esta ocasión tenemos a este celular de marca Samsung J5 al cual vamos a saltar la cuenta de Google es cuando lo hemos reiniciado nos manda a este punto y no tenemos la información de la cuenta de Google entonces debemos hacer lo siguiente hay una alternativa muy sencilla que vamos a aprender el día de hoy vamos a iniciar y primero nos debemos conectar a una red wifi y nos regresamos a este pantallazo azul donde vamos a oprimir con dos dedos la pantalla muy bien hemos activado Tollback vamos a hacer una L acá y aquí vamos a configuración de Tollback tocamos una vez y luego dos veces luego hacemos de nuevo una L y detener comentarios dos veces aceptar dos veces y se ha suspendido el Tollback luego vamos hasta abajo a ayuda y comentarios y entramos en usar Tollback para navegar en la web con Chrome aquí bajamos hasta artículos relacionados en cómo usar las pestañas de Chrome en dispositivos móviles luego bajamos hasta el final y buscamos cómo establecer la página principal en la página de inicio aquí nuevamente bajamos y encontramos un video de YouTube donde vamos a tocar en Play y luego que nos aparezca el título de este video en esta parte lo debemos tocar rápidamente entonces vamos a hacerlo aquí apareció lo tocamos y entramos a Google vamos a pasar aquí a este lado del video lo bueno lo vamos a cortar tocamos estos tres punticos donde en la tercera opción de política de privacidad vamos a entrar y nos da la opción de Chrome aceptar y continuar no gracias y vamos a buscar una de dos aplicaciones que necesitamos la primera se llama Google Account Manager que apareció y vamos a entrar aquí a la primera donde dice APK Mirror y bajamos a buscar la versión 6.0.1 ahora aquí buscamos el icono de Download APK empieza a buscar para la descarga esperamos ahí un momento actualizar permisos permitir nos da una advertencia de este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo vamos a darle en aceptar y esperamos a que nos aparezca aquí la descarga y ahí se descargó vamos en abrir aquí nos aparece vamos a bueno configuración primero orígenes desconocidos vamos a aceptar e instalar esperamos a que se instale finalizado muy bien nos vamos a regresar y ahora vamos a buscar la segunda aplicación que se llama Quick Shortcut Maker Quick Shortcut Maker aquí apareció y la vamos a descargar bueno por Up to Down también aquí la tenemos la opción de descargar tocamos ahí esperamos a que nos dé una advertencia aceptamos esperamos de nuevo un momento mientras esta aplicación Quick Shortcut Maker se descarga abrir ahí nos apareció la ventana en la parte inferior aquí aparece el Quick Shortcut Maker entonces vamos a Quick Shortcut Maker configuración orígenes desconocidos aceptamos e instalamos se instaló la aplicación abrir y dentro de esta aplicación buscaremos administrador de cuentas de Google aquí está en este caso está en el quinto renglón tocamos y nos va a aparecer muchos administrador cuentas de Google debemos buscar la que dice ingresa el correo la contraseña aunque aquí hay dos opciones vamos a la segunda y tocamos en pruebe luego nos aparece esta ventana donde vamos a tocar estos tres punticos acceso al navegador aceptamos y debemos digitar una cuenta de correo conocida con su respectivo password entonces vamos a hacerlo acceder y nos devuelve aquí de nuevo a QuickShock Cookmaker donde solo vamos a presionar acá en power y reiniciaremos el celular bueno aquí vamos a salir del TalkBack y nos vuelve a aparecer este pantallazo azul vamos a iniciar y en siguiente aceptamos acá el TalkBack está activo por lo tanto debemos de tener comentarios dos clic y aceptamos uno y dos clic ok vamos atrás aceptamos siguiente cuenta agregada entonces ya nos aceptó la cuenta la nueva cuenta que le hemos puesto en el sistema y nos debe dejar pasar hasta los íconos de Android como tal siguiente no restaurar omitir 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 ya tenemos una nueva cuenta dentro de este celular vamos a ver vamos a ver ajustes y buscamos cuentas y aquí nos aparece la nueva cuenta que yo introduje hace unos momentos podemos ir a más y eliminarla y podemos crear una para este dispositivo y listo muy bien amigos espero les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias 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 ¡Gracias!